Actualidad Mkultra Nibiru Axturiano y el pacto satánico de Chespirito El 8, culto a Anu Chespirito viene de Shakespeare, un faquemazón que nunca existió y cuya palabra era un enneagrama en clave que significa batir la lanza El 8 es el número de Anu y de su segunda mujer Vampira y Star Y murió a las 14, 30, que suman 8 atropellado en el último gran ritual de su vida Se emitieron 290 episodios que suman 11 Si en la firma del muñeco Mkultra de Pena Nieto vemos un 11 en la de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, vemos 3 claros 666 ocultos Porque todo en su vida fue un ritual De hecho, se vestía de rojo con tridente y cuernos como un pequeño satírico satanás Su entierro multitudinario retransmitido desde Cancún a todo el mundo parece demasiada pompa para un simple humorista Como en el nuevo aeropuerto de México DF un vapote araña podía verse desde lo alta como última ofrenda al amo oscuro Si te fijas la araña vapomed muestra un 8 una alegoría de infinito como en el aeropuerto de México y como en el programa de El Chavo pero hay más Por eso la horrenda serie de humor infantil y lenguja a Egrosero e incluso de abuso o pornográfico se llama El Chavo del 8 Oculto a Istarianu Simbología cabalística En Inglaterra la televisión más manipuladora del mundo la BBC sale en el canal 101 el número masón como 101 dálmatas central de Silviella Asturias símbolo de Nibiru y base secreta debajo para los que te llaman loco en Silviella Asturias que pinta el símbolo Anunki de Nibiru en una central eléctrica donde han hecho obviamente otra base secreta pues blanco y embotella un esclavo el Ulú y Rido Bazar cargando con los Anunaki trabajando en las minas para ellos es Adamu el primer hombre creado genéticamente por Enki esta prueba es capital y comprenderás por qué Lluis Carles Cams incite siempre en ver la presencia de los Anunakis de los descendientes de los Anukis que son la realeza ¿entiendes ahora por qué el hijo del rey de Jerusalén es también el príncipe de Asturias y su hija igual? Lluis Carles este Agnus Cams es un loco desinformador claro que solo vean Anunakis ojo y Yuminati de Horus oculto en México siempre circuló la información de que Chespirito había pactado con el diablo y a juzgar por las imágenes eso no parece ninguna idea descabellada rojo y amarillo sangre y sol es también simbología Yuminati el martillo también es simbología amazona lo usan los jueces mudra amazón del rito escocés Richardson's Monitor Chespirito haciendo el cornuto en el nombre de Satán Televisa, ojo y Yuminati y Solanunaki pertenece al canal Yuminati por excelencia Telerisa y extraños y sospechosos episodios coronan su biografía Roberto Gómez Bolaños participó en 2006 en anuncios televisivos apoyando la campaña electoral del partido Acción Nacional también emitió fuertes críticas contra el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador al que acusó de dividir a los mexicanos y contra la izquierda en general realizó una gira por Chile en 1977 cuando el país sudamericano era gobernado por el dictador Augusto Pinochet Fernando Rodríguez Mondragón hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela jefe del extinto cartel de Cali en Colombia y autor del libro El hijo del ajedrecista señaló que Roberto Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del cartel narco algo un tanto extraño y sobre todo sospechoso Cantinflas también era masón haciendo el mudra del rito escocés la manera más fácil de estafar al borrego Matrix y manipularle es con actores famosos humoristas o deportistas así el mensaje de los Illuminati llega más lejos los humoristas más famosos del mundo o son masones o judíos como los hermnos Marx o Woody Allen hay que reírse y ser feliz sí, pero desde su perspectiva y tú siendo un esclavo paga impuestos y ellos los amos a los que encima tienes que reír las gracias y como un esclavo sumiso quieren que vivas envenenado y chemtraileado y mueras sin enterarte que eres infinito simbología mkultra total de gatitas beta y rayo en la American Music Awards 2014 el rayo es el icono de la programación mkultra la Daikaga tiene su logo con el rayo power, el poder de las putas beta mkultra las sex kitten, las gatitas como miles de cirrosis o chichiminag que salen en todos los sitios haciendo de una horrenda conspiración satánica una grata diversión para los borrego Matrix dibujos mkultra de Michael Jackson caretas, personalides múltiples y paraguas según el programa mkultra te crean múltiples personalidades con el síndrome de personalidad múltiple pero hay tres principales la heterosexual convencional una homosexual y otra para torturas puede verse en el dibujo que Michael se dibuja con tetas como un hermafrodita y se dibuja la nariz que luego se pondría tras montones de operaciones estéticas programación con el reloj como en solo ante el peligro y el rock del reloj Michael fue principalmente programado con la película Peter Pan por eso llenó su mansión Neverland de su simbología y donde, por cierto, no faltaba, un reloj el santo padre, mudra mason de abrazo a satanás y el vapomet oculto sosteniendo sus palabras Pinky Floyd, rosa, arco iris, pirámide mkultra revista boge, muñecas mkultra, desmembramiento varias personalidades y máscaras Paris Hilton ta de conejito plavoy a la lógica edad de 5 años su abuelo Conrad, dueño de la cadena Hilton y de la mkultra Sasa Gabor Rita Ora Tayuya Willis, hija de Bruce's Willis y de Mimur Monibot mkultra Otro actor famoso también en el ajo Claro nada es gratis en Orriboard Bruce's Willis se dio a conocer por ser un hombre de acción que mataba la mar de bien La marca de joyas de la abusada Kesa Ha denunciado por abuso a su productor La marca se llama El Ojo del Mal Ya que otro nombre como OJT Joyas, El Ojo del Bien Pues no valdrían claro Somos locos conspiranoicos y esto es casualidad No hay nada satánico Usuaduva, el naranja es el nuevo negro Dice, color Illuminati Película inquietante, tierra hueca, nazis y reptilianos Ironeski, próximamente, nos dan la razón en todo Esto muestra dos cosas La conspiranoia está de moda Nuestros temas arrasan en internet Y por otra parte, al ser la verdad Intentan desinformar con tonterías y distracciones Para que creas que lo hablamos Son historias de Orriboard Conclusión Vives en una conspiración satánica global e impecable Y en algunos países como la provincia de Estados Hundidos México esto está estrucutrado de una manera pensadamente organizada En México todo está organizado por masones Si no no verías la simbología satánica del aeropuerto de México DF Nadie se da cuenta pero la araña simboliza que han entrelazado todo y poseen casi todo Es además el símbolo del infinito negativo el 8 El número de Anu, el dios Anunnaki y de su segunda mujer La vampira demonia y Star Siempre usan la caba la incultra Tal y como les han enseñado sus agentes de Estados Hundidos Hay muchas suborganizaciones secretas en México Que sirven al nuevo orden mundial Y los masones y muchas veces ni los propios familiares de los miembros lo saben Ni siquiera los propios hijos Hemos demostrado ya muchas veces que no somos unos pirados Estas fotos cantan por sí mismas No a lugar a la duda, solo hay que sumarse a los que van despertando con cuentagotas y exclamar Vaya, como nos la han colado estos chingones Nadie haría un funeral para un simple humorista como el del gran aeropuerto de México DF Normalmente hacen un pacto satánico y entregan sus vidas al maligno Eso les da poder y fama y al morir son recompensados con la simbología de los Illuminatis Si ves cornutos o gente vestida de templarios Esto se lo ponen no cara al público en los funerales O incluso pueden aparecer dementores en capachudos negros Que son comunes en los rituales de Juárez y otros en México y Estados Hundidos Siempre que veas un humorista super famoso, especialmente mundialmente, sospecha Bill Cosby ha sido denunciado ya por abuso por varias victimas Bob Ope era un psicópata agente del Mi6 Y amo de Brice Taylor y el mismo Michael Jackson Del que mostramos unos dibujos mkultra que no han lugar a la duda Tómatelo con humor y no te tragues nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video